Pintamos tu coche, pintamos tu coche, pintamos tu coche, pintamos tu coche, en Fernández Copé, pintamos tu coche, pintamos tu coche, pintamos tu coche, en Fernández Copé, pintamos tu coche, en Fernández Copé, en Fernández Copé, en Fernández Copé, tu coche, pintamos tu coche, pintamos tu coche, en Fernández Copé, el puto pintamos tu coche, pintamos tu coche, tronco, eres un rayado, pero si ya sabe todo el mundo que es el mejor taller de Madrid. Pero, ¿le pinto el coche o qué? Gracias.